Hola, 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 hola. Bienvenidos un día más a mi canal de ASML. Espero que estén teniendo un gran día y que estén preparados para que comamos un poco juntos. Para mí todavía es la hora del desayuno, así que tengo una manzana. Manzana, 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 manzana. ¿Quieres? Pues un cuchillo. Y la voy a picar un poco. Principalmente porque con los brackets, no puedo morderla. Llevo ya un par de años sin poder comer así como uno no está acostumbrado, supongo. Pero bueno, es lo que uno tiene que hacer por salud, en caso. La era dividida así en cuadritos. Me voy a acercar el micrófono. Y la otra. Me piden muchos videos, ya muchos videos comiendo. Realmente nunca encuentro donde podria grabarlos, pero quizas este fondo es lo suficientemente agradable para poderlo grabar aqui de fondo, porque no tengo como tantas áreas en mi casa donde podria grabar, que el fondo sea totalmente liso, voy a picar mas manzana, tengo la puerta abierta y la ventana, una ventana, asi que me dicen si el sonido esta bien. Se me queda en el brazo. Se me queda en el brazo. Me encantaria vivir en mitad de la nada, donde no haya ruido. Son los ruidos de la naturaleza digamos, para poder grabar tranquilamente. Porque ahora mismo donde vivo, despues de las 7 de la mañana, es imposible grabar, imposible. Son las 8 y 45 de la mañana. Y hay muchisimo ruido alrededor. Y durante el dia es un ruido constante, entonces... A ver si me logro mudar a una zona en la que se sienta menos ruido, no sé, con tiempo y dinero. ¡Suscríbete al canal! Está diciendo la batería de mi cámara, tirando en rojo, que se está quedando sin batería. Así que si el video se para abruptamente, es que la cámara murió. ¡Suscríbete al canal! Agüita, muy importante beber agüita. Si no has bebido agüita, este es tu recordatorio. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya empezaron las horas por mi casa así que me voy a ir antes de arruinarles este videito tan relajante se me cuidan mucho Se me cuidan, se me cuidan, se me cuidan, se me cuidan